Sí, la verdad que Redondo, primero por el triunfo, por el rival, el momento de las ventanas, uno si bien se incorpora ahora sabe que se está jugando Argentina y bueno, la verdad que es una alegría muy grande, la verdad que el estadio hermoso, lleno, repleto, la gente alentándote, el otro equipo que está primero en las posiciones, Estados Unidos, ni más ni menos, así que la verdad que es todo muy lindo, lo principal que ganamos, después pasa lo mío personal que pude debutar y la verdad que eso también es hermoso. A ver, ahora es difícil porque en el triunfo, en la responsabilidad, en el desafío de poder estar para ayudar al equipo, uno quiere disfrutarlo pero no se puede del todo, yo creo que cuando pasen los días lo voy a poder hacer mejor.